Amigos, vamos a hablarnos, si esa rebelión del Partido Socialista no funciona, si esa rebelión de la sociedad civil no funciona, vamos a hablar de las armas que tendría su majestad el rey para poder parar ese golpe de Estado, para poder parar la investitura. Y yo no voy a hacer interpretaciones, directamente le voy a ir leyendo artículos de la Constitución que hablan literalmente de las cartas que tiene Felipe VI para decirle a Sátrapa que no, que por ese camino no voy a ir. Y tiene varias cartas, en el sentido de que tiene varios artículos que harían imposible que le diera la posibilidad de ser presidente del Gobierno. Vamos con la primera de ellas. Empezamos por el artículo 2 de la Constitución. Dice, la Constitución se fundamenta en la inabsoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. ¿Qué es lo que supondría este artículo 2? Este artículo 2, si se aprueba una ley de amnistía, directamente volaría por los aires, por una sencilla razón. Porque dice que la unidad de la nación española es indivisible. O sea, no se puede disolver la nación española. Si Sánchez llega al Gobierno y hace esa ley de amnistía, y hace esa ley de referéndum, incluso le aprueba a Puigdemont, negocia la declaración unilateral de independencia, ¿qué es lo que tendríamos? Pues que este artículo, el artículo 2, directamente sería no vulnerado, sino triturado por Pedro Sánchez y sus guates. Vamos a continuar con más artículos. El artículo 14 es definitivo. Dice, los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Volvemos a lo mismo. Si Sánchez aprueba esa ley de amnistía, destruiría, trituraría, machacaría el artículo 14 de la Constitución. Por lo tanto, si su majestad el rey, sabiendo todo lo que ya sabemos todos, pues directamente le da la posibilidad a Sánchez de ser investido presidente del Gobierno, pues estaría infringiendo el artículo 2, porque a sabiendas de que está infringiendo el artículo 2, Sánchez va a infringirlo, el artículo 14 le estaría dando la posibilidad de hacerlo. Y lógicamente, cuando uno tiene conocimiento de un delito, lógicamente tiene que actuar de antemano. Eso también, o denunciarlo. Eso también viene en el Código Penal. Pero, ¿cuáles son las cartas, todavía más potentes, que habla directamente la Constitución, que son prerrogativas reales? Hay muchísimas interpretaciones. Hay constitucionalistas que dicen que el rey no puede hacer nada y tiene que hacerle presidente. Pero si yo le leo ahora la Constitución, ustedes me van a dar la razón. Vamos con el artículo 56. Artículo 56. El punto 1 dice, El rey es el jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia. Arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones. Asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales. Miren lo que dice aquí, que es muy importante. El rey es el jefe del Estado, símbolo de la unidad. Unidad permanencia y arbitra y modera. Lógicamente, si el rey, que es el símbolo de la unidad, le abre las puertas a Sánchez y a los independentistas para destruir la unidad, el rey se estaría haciendo directamente la de la Kiri. Y estaría ya, de momento, vulnerando tres artículos. Hemos hecho el 2, el 14 y el 56, 1. Sigamos con más artículos. Aquí seguimos. Artículo 62, corresponde al rey sancionar y promulgar las leyes, convocar y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones en los términos previstos en la Constitución. Dice, convocar a referéndum en los casos previstos en la Constitución. Y dice, proponer el candidato a presidente del gobierno. Atención, esto es muy importante. Y en su caso, nombrarlo, así como poner fin a sus funciones en los términos previstos en la Constitución. Seguimos con el artículo 62. Dice, el mando supremo de las Fuerzas Armadas y ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales. Aquí, amigos, hay dos cosas muy importantes. Pónganme la anterior, la anterior diapositiva. La más importante es la siguiente. Su Majestad el Rey propone el candidato a presidente del gobierno. Lo dice literalmente la Constitución. Nadie le tiene que obligar. El Rey puede proponer, por ejemplo, mañana a Felipe González. Igual que ha propuesto al señor Feijó, mañana puede decir que pueda proponer al señor Felipe González o a quien quiera. A ver si alcanza la mayoría. Lo normal, lo normal, si no hubiera ningún problema, es que el señor Sánchez, por ejemplo, fuera el siguiente nombrado. Pero claro, aquí hay un claro problema. Si Sánchez es nombrado, el Rey, a sabiendas, estaría violando el artículo 2, el artículo 14, el artículo 56, y ahora el artículo 62. Porque, ojo, en este artículo 62, y vamos para adelante, hay una cosa muy importante. Dice, el Rey, le corresponde al Rey el ejercicio del derecho de gracia con la regla de la ley, que no podrá autorizar indultos generales. Por lo tanto, si no puede autorizar indultos generales, ¿cómo va a poder autorizar una amnistía? Si su Majestad el Rey le dice a Sánchez que forme gobierno y le presenta la ley de amnistía y se la firma, estaría violando la Constitución. Estaría violando sus prerrogativas. Y, por lo tanto, el Rey, antes de violar, de triturar la Constitución, tiene que impedir que este señor, pues, lógicamente, sea investido presidente de gobierno. Pero, ojo, todavía nos queda un artículo más, que es una carta más que tiene su Majestad el Rey. Todo dentro de la ley. Lo que estamos hablando es todo dentro de la ley. Esto es literal en la ley, en la máxima ley española, en la carta magna española. Luego están los que lo interpretan. Pero, lógicamente, el ley, su Majestad el Rey, se podría mover perfectamente en este, digamos, cuadrado jurídico. Vamos con el siguiente. Artículo 99. Dice, después de cada renovación del Congreso de Diputados y en los demás supuestos constitucionales en que así proceda, el Rey, previa a consultas con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria y a través del presidente del Congreso, propondrá un candidato a la presidencia del Gobierno. Es una competencia real. Lo dice la Constitución. Si quieres, se lo vuelvo a leer 200 veces. Aquellos que dicen que tienen que hacer a Sánchez sí o sí. No, no. El artículo 1. El artículo 99.1. Lo dice literalmente. Es que es literal. Es que aquí no hay trampa ni cantora. Aquí no es como Sánchez que se inventa una cosa, que manipula con el continúe constitucional. No, no. Esto es literalidad. Por lo tanto, en su mano está no darle la investidura a Sánchez. Estos artículos son muy claros. Señor Paz, ¿qué opina usted? Pues que ha quedado bastante manifiesto que hay una serie de artículos dentro de la Constitución que sí le permiten tener unas prerrogativas y unas atribuciones a su majestad el Rey. ¿Qué sucede de facto? Que nunca ni el jefe del Estado anterior, su padre, el rey emérito, ni Felipe VI, han utilizado y han recurrido a ningún artículo de estos. Y me temo muy mucho que no lo van a hacer. Pareciese que no quisieran tomar partido, pero sería tomar partido por la Constitución. No sería otra cosa. Pero podría ser malentendido, pudiera ser tergiversado, pudiera ser utilizado en su contra y yo creo que no van a tener el valor de dar el paso adelante. Pues amigos, todavía le queda una opción más. Estamos hablando del artículo 99.5. Lógicamente. Su majestad el Rey, ya ha dicho a fijo, que directamente forme el gobierno. Una vez que lo forme o no lo forme, pues luego hay dos meses para convocar elecciones. O sea que siempre va a estar Sánchez en su mano si quiere su majestad el Rey. Porque mire lo que dice el artículo 99.5. Si transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato hubiese obtenido la confianza del Congreso, el Rey disolverá a ambas cámaras y convocará nuevas elecciones con el referéndum del presidente del Congreso. Más claro el agua. Más claro el agua. Pero señor Paz, dice usted que, claro, el Rey nunca ha tenido que hacer nada respecto a la Constitución, lo que dice la Constitución, porque todavía es rodado. Pero en este caso estamos hablando de que si mete a Sánchez directamente, le propone como presidente de gobierno, el Rey estaría vulnerando, a sabiendas que se va a vulnerar el artículo 2, el 14, el 56, el 65 y el 99.